La feria regional de Tula del 11 al 22 de julio, sin duda que va a ser un atractivo turístico muy especial. Presidente, que bueno que de esta forma ustedes están concentrando a toda esta gente en la unidad para seguir trabajando por bien con ellos. Muchas gracias Humberto, la verdad que si, es una versión de equipo feria regional Tula. Donde van a participar los municipios del Altiplano, el municipio de Ocampo, de Mante y González y el municipio de Victoria. Si no las dudas será de gran importancia, pues ofrecerá grandes atractivos turísticos, regionales, de gastronomía, cultura, tradición, de las diferentes regiones del Altiplano. Nos gusta mucho que el presidente nos traiga estas cosas para acá. Que se vayan a la feria de Tula, a toda la gente que esté, que se vayan a la tela. Aquí uno de los empresarios de Tula, Tamaulipas, Jorge Luis García, que gusto saludarlo. Usted siempre ha sido una persona muy activa en todas las actividades precisamente que desarrollan aquí. Pues si, tratamos de dar atención a la gente que viene de otros lugares y al turismo y estamos a la orden para cualquier evento. Y pues el gobernador está muy contento, pues se nota que en Tula la gente está muy comprometida con ese proyecto de Tula Pueblo Mágico, que sin duda será de gran beneficio para todos los turísticos. Pues está muy bien aquí en Tula Pueblo Mágico. Muy bien, netamente familiar. Sí, completamente. Mucha seguridad para los niños y para uno. Bueno, estamos trabajando muy fuertemente con el respaldo del gobernador Ejido Torrecantú, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en hacer infraestructura. Infraestructura urbana, infraestructura turística, infraestructura deportiva, cultural, de tradiciones, para poderle ofrecer al turista calidad y calidez. ¡Gracias!